La Hormona La Hormona La Hormona Y hoy tenemos una escritora Que nos invita a tocar Eso que nos duele desde la literatura Hoy tenemos A la maravillosa Mónica Lavín Y yo les tengo Una propuesta Hoy quiero que se olviden De la pomposidad del escritor Porque que creen Ahí de ese lado Estoy seguro que vienen las nuevas Tintas que serán homenajes a la palabra Y hoy quiero que Platiquen con una escritora Como si estuvieran en TikTok En Twitter, en redes O en el cafecito Quiero que le platiquen Que le pregunten Porque se trata de Mirar a la escritora Desde sus obras Pero que creen Todas las obras De las escritoras Y los escritores Son pistas De su personalidad Y lo primero que te quiero preguntar Mi estimada Mónica Lavín ¿Por qué el interés De platicar con los jóvenes? Porque muchos escritores están ¿Cierto o no? Pero Mónica está aquí Hoy con jóvenes ¿Por qué platicar con jóvenes, Mónica? Gracias Raúl ¿Se oye? Sí Gracias Raúl Gracias a Filey Por esta oportunidad Y privilegio De que todos ustedes me escuchen A lo mejor también me leen Porque los escritores Queremos que nos lean Pero ya que me escuchen Es un acto de generosidad De su parte Porque me permiten Compartirles muchas cosas Eso es lo que quiero ¿Por qué platicar con jóvenes? Porque Como dice una canción De Cat Stevens Que a lo mejor no le suena Porque claro que no es su época Que se llama Padre, Hijo, Father and Son Yo alguna vez estuve Donde ustedes están ahora Yo alguna vez tuve La edad que ustedes tienen Alguna vez fui a prepa Y alguna vez Y por eso me interesa muchísimo Esta edad Me pregunté Jalándome los pelos Que eran de otro color ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Qué voy a estudiar? Si todo es tan atractivo Si el mundo me ofrece Así como un abanico Y yo tengo en mis manos La sensación de que el futuro Está por delante Entonces es una presión enorme Esa del futuro por delante Y eso me da pie a contarles ¿Por qué soy escritora? Digamos ¿De dónde? En esa edad En que ustedes estaban ¿Ustedes creen Que quería ser escritora? No, yo escribía Escribía, sí es cierto Como había tenido hepatitis A los nueve años Me había gustado leer Pero también me había gustado Como inventar Imaginar historias Porque sí tenía un diario Eso es una cosa A lo mejor ustedes Ya no se usa mucho lo del diario Pero hay el blog Pero un lugar Donde depositar Un pedazo de mis dudas Mis enojos Mis emociones El que me gusta El que no me hace caso La amiga con la que me peleé Todo eso era un diario Pero yo tenía ganas De inventar historias Y entonces escribía historias Pero era tan placentero Que cómo diablos Iba yo a pensar Que eso era algo A lo que te puedes dedicar Seriamente Lo concebía como un juego Como un Además yo creí Que los escritores Estaban muertos Porque no iba Yo no conocía Un escritor vivo Digamos como Ahorita en estas ferias Ustedes tienen la oportunidad De ver escritores Presentando libros O de que Estemos aquí Platicándoles Nuestra experiencia Pero yo había leído Mujercitas de Luisa May Alcott Robinson Crusoe De Daniel Defoe De otro siglo Muertos Entonces yo pensaba Que no existían Los escritores Más que algo del pasado Como si te hablaran Los fantasmas Órale pues yo creo Que ahí sí Me daría miedo La ouija literaria Pero ¿sabes cuál es Uno de los problemas Que creo en la lectura Y no me van a dejar Metir? ¿Ustedes toman literatura? En sus prepas ¿Sabes qué siento? Que a veces Los programas de literatura Son ouijas literarias Te invitan a conocer A los autores Desde la distancia Aprenderte el nombre Del personaje El nombre del contexto ¿Cierto o no? ¿Y qué pasa? En vez de generar empatía Te generan una distancia Yo les voy a platicar De una mujer Que es muy importante Para mí Una mujer Que fue narrada Desde la masculinidad Una mujer Que se tuvo que Transformar en hombre Para poder acceder A la educación Una mujer Que se tuvo que Fajar Los senos Para parecer un joven Y estar en un examen Pasar el examen Y luego un gandalla Dijo Pero es mujer Y la saca Y esta mujer Tuvo Que entrar A un lugar Sacrificando partes De ella misma Para estar cerca Del conocimiento Una mujer Que escribía En sonetos Dos cuartetos Y dos tercetos En el decasílabo De arte mayor ¿Saben de quién habló? De Sor Juan e Inés de la Cruz Pero no le digan Sor Juan e Inés Es mejor Y ella Ella vive En las páginas De Mónica Lavín Con esa obra Conocí a Mónica Lavín En el 2009 Y saben qué Siempre ha tenido Esa mirada Con la cual nos comparte Es una autora Auténtica Y es una autora Que toca Emociones muy sensibles ¿Qué sentiste Al conocer a esta mujer Tan fuerte como tú? Que también fue joven Cuando leía Sor Juana Dije pues también Tuvo dieciséis Diecisiete Tuvo Picazón Tuvo que tomar decisiones Es que para mí Lo más importante En la vida Es tomar decisiones Fíjense Cuando yo escribo Una novela Primero tengo que decidir Por ejemplo Decidí escribir Sobre Sor Juana Porque había escrito Un texto Que acompañaba Un recetario De Sor Juana Y entonces Ese recetario Una amiga me dijo Necesito que hagas El ensayo Que lo acompañe Y yo Sor Juana En la cocina Así se llama No me la imaginaba Picando cebollita Ni nada Ni probando de sal A la monja Ilustrada Del billete Antes de doscientos pesos Y hubo una decisión Que dije Me parece Después de escribir Ese ensayo Qué interesante La vida de Sor Juana Porque entonces Me hice las preguntas Que no me había hecho ¿Qué comía de niña? Porque Qué comemos En nuestras casas Define mucho Nuestros gustos Nuestra pertenencia Luego Bueno y cuando Tuvo dieciséis años Que quería Estar con los libros ¿Cuál fue su estrategia? Ya que no le quedó otra Porque era una mujer Del siglo diecisiete Entrar a un convento Y ahí sí pudo Como ella dice Estar en el silencio Sosegado de los libros Entonces Yo entendí Que Sor Juana Y yo también Teníamos que ver Porque yo A los diecisiete Segundo de prepa ¿En qué área Te vas a ir Cuando estés No sé si existen Todavía áreas ¿No? ¿A dónde te vas a ir? Al área Uno, dos, tres, cuatro Y yo estaba así En el jaloneo De me gusta escribir Y leer Pero me gusta la ciencia Y a Sor Juana También le gusta la ciencia Sor Juana Tiene un espíritu Ella escribe mucho Por compromiso Claro que tiene un talento Que es capaz de hacer Y tiene un oído musical Le gusta la música También Pero también se pregunta Sobre los planetas Y sobre el mundo Y sobre las ideas Es una mujer del renacimiento Y de repente Dije Claro La hemos visto Como la poeta Pero es más allá Tiene mucha curiosidad Entonces yo sentí Esa cercanía No ese talento De escribir La poesía inalcanzable De Sor Juana Pero la curiosidad Del mundo Porque en la prepa Tenemos Lo normal Es tener curiosidad De todo Y si nos toca Un buen profesor De algo A lo mejor Atiza Atiza el gusto Por algo Entonces ¿Qué creen? Que estudié biología ¿Qué estudiaste? Estudié Me fui al área 2 Y estudié biología Siempre con la mitad de mí Como si fuera la luna ¿No? El lado oscuro de la luna El lado claro Dándole la cara A la ciencia Y estudiando biología Y yéndome de viaje A averiguar La edad de los peces En un embalse Porque para saber A qué tamaño de pez Corresponde la red Y que no se acabe La población De la tilapia En un embalse En Oaxaca Etcétera Pero la mitad de mí Iba a un taller Porque somos más complicados Que una sola cosa Ese es el problema Que tenemos que decidir Como un camino Como si ese camino No tuviera también bordes Digamos Vamos a ser lectores Aunque seamos ingenieros Y vamos a escuchar música Aunque seamos médicos Y vamos a ver cuadros Y exposiciones Aunque nos dediquemos A hacer chefs ¿No? De cocina Es decir La vida no es un solo camino Todas las áreas Del quehacer humano Son fascinantes Entonces Esa otra mitad de mí Que iba a un taller Me acuerdo ¿Clandestinamente? Sí, clandestinamente Por las tardes Todas las noches Me preguntaba Con las dos mitades Bueno ¿Biología o escritura? Hasta que Un día Ya habiendo terminado Biología Que me gustaba también Es que el problema De decidir Es que Las decisiones No son blanco y negro O sea Hay toda un área De gris Pero como escribir Es una pasión Y en eso Sor Juana Tenía la pasión Por saber Y por la escritura Y por esa métrica Matemática Y a mí me gustaban Las matemáticas Debo decirles Más que los animalitos Y las plantas En la biología A mí me llamaba Los modelos matemáticos Para los ecosistemas Cuando todavía El tema ecología No era un tema Como ahora lo es Entonces Ya trabajando Como bióloga En una reserva De la biosfera Del bolsón de Mapimí Esto es en el desierto En Durango Vino la iluminación Es decir No me había decidido Si se fijan Me pasé La prepa Diciendo Bueno Me gusta la ciencia Pero también me gusta La escritura Pero también me gusta Jugar básquetbol Acabé Por eso escribí La más faulera Acabé la licenciatura Y no sabía Qué hacer Me gusta escribir Me gusta El básquetbol Y ya no voy a ser Parte del equipo De la UAM Y me gusta La ciencia Y lo lógico Es hacer una maestría Si te gusta la ciencia O si escogiste Un área académica De investigación Y ya tenía mi beca Para irme a Montpellier A la universidad Iba a estudiar La zona Entre mareas De la costa De Baja California Fíjate lo específico Me gustaba La comunidad De Erizo Y Abulón Porque el Abulón Estaba en peligro De extinción Y ya tenía yo Mi plan Era un plan De vida Con futuro ¿No? De especialidad Iba a ser A la mejor De las cinco En el mundo O no sé cuántos Estudiando El Abulón Yerizo En la zona De Baja California O sea La competencia Por un nicho Ecológico Y estando En la reserva De la biosfera Del Bolsón De Mapiní Y por eso Yo digo Que le debo A los periodistas Mucho de mi decisión Me dijo El director De este instituto De ecología Me dijo Tú que sabes Inglés Atiende a estos periodistas Entonces era un atardecer El atardecer En el desierto Es color verde Como no hay nada De humedad A diferencia De donde viven ustedes Como que el color Del cielo Es otro Estábamos sentados Como en un techo Abajo estaba El laboratorio De la reserva Y estaba este horizonte Muy abierto Ya saben que las estrellas Se ven mucho mejor En zonas desérticas Se llama La zona del silencio Porque no corren Bien las ondas Y fíjense lo paradójico La zona del silencio Me llevó A la claridad Con que expresar Lo que iba a ser Mi camino Al regresar Porque les pregunté A los periodistas Y por eso es bueno Preguntar Y los periodistas Hacen eso Preguntan Como ellos estaban Preguntando Y yo les estaba Contestando Oigan aquí se estudia La tortuga del desierto Del bolsón de Mapimí Que está en peligro De extinción Y entonces estudian El contenido estomacal Para ver qué come Porque con lo que come Saben qué le falta En su hábitat Y de repente Me paré en seco Porque me gustaba mucho Lo que hacían los periodistas Apuntaban Y preguntaban Y apuntaban Todavía no había Mucha tecnología Apuntaban Y me volvían a preguntar Y yo los volteé A ver Y dije Y luego Estos periodistas Porque es periodismo científico Que no estaba Muy desarrollado En México Se van a ir a otro lado Y le van a preguntar A otro investigador ¿Qué estudia? Pues la comunicación De los mamíferos O de los delfines En el mar O las arañas Y sus O sea van a preguntar De muchos temas Van a curiosear Y van a escribir Y entonces me di cuenta Que yo me parecía a ellos Y les pregunté Oigan Ese es un atrevimiento Que uno puede tener A cierta edad Ustedes No sé qué dedicarme Si escribir O seguir en la biología Y me contestó Una de ellas ¿De qué te vas a arrepentir Cuando tengas 40 años? Ay Yo tenía 26 40 años Estaba tan lejos Pero hice un esfuerzo De pensarme En el futuro De qué me iba a arrepentir Y me di cuenta Que de no tener El atrevimiento De escribir Es decir Me tenía que echar Un clavado A una alberca Desconocida Porque en la ciencia Yo estaba trazando Mi camino Iba a ser La maestría Tener un propósito De estudio Un objeto de estudio Pero yo ya tenía Un libro de cuentos Escrito Que no había publicado Y tenía muchas ideas Que apuntaba En una libreta Y dije Me voy a arrepentir De no haber escrito Y como la escritura Es una pasión La literatura Igual que la ciencia Es como tener Dos amores Tarde o temprano Se acaba eso Te tienes que decidir Por uno Ellos no saben De dos amores ¿Verdad? Alguien de aquí Tiene dos amores Va a su cara De todos Pero alguna vez Se te juntan Sí Pero qué importante Que estés tomando Esta plática Porque cuántos De ustedes Ya saben Lo que quieren estudiar Cuántos de ustedes Ya saben Lo que quieren estudiar Sean valientes Cuántos de ustedes Ok La siguiente pregunta Cuántos de ustedes Van a estudiar Lo que sugieren Sus papás Y creo que es importante Escuchar Cómo al final De cuentas Nosotros debemos De empezar A tomar nuestras Decisiones Para liberarnos Se dan cuenta Que Mónica Ya tenía su vida Y de pronto En el silencio Escuchó Algo Que te movió ¿No? Sí, porque regresé Y dije Renuncio al Instituto de Ecología Me meto a trabajar En una revista De corte científico Para niños Que a propósito Me encontré aquí A mi editora De entonces Julieta Montelongo Me pongo a acabar Mi libro de cuentos Y a ver Y a ver qué pasa Pero me la juego Como escritora Bueno, uno en la vida Siempre se la juega Es decir Le apuesta algo Y da lo mejor de sí Y no sabes Cómo te va a ir Pero normalmente Te devuelve la vida Es decir Ahora me doy cuenta Ha pasado mucho tiempo De ello De ese momento De la decisión Y de que publiqué Mi primer libro ¿Y saben qué pasó? Nada Publiqué un libro Se lo regalé a mis Me lo publicaron No fue autopublicación Había un instituto Para el CREA Y CREA Tenía una colección Que se llamaba Letras Nuevas De donde salimos Ana Clavel Rosa Beltrán Ahí publicamos Nuestro primer libro Tenías que ser menor de 30 Y Pues qué emoción Y el libro Y ya tienes el libro Y no sé qué piensa uno Que va a pasar Pero las cosas No pasan de inmediato Van pasando O sea Vas cosechando Porque esto es un trabajo De lento De lento camino Tanto porque Cuánto tardas en hacer un libro Cuánto tardas en que te lo publiquen Quién sabe cómo le vaya Quién sabe si gane un premio Quién sabe si quieras escribir otro Quién sabe si cuando decidas Voy a escribir Yo la peor Sobre Sor Juana Aguantes tres años Con el tema Ay qué tal si dices Ay no La vida es mucho más atractiva Porque sí A veces quieres salir corriendo En lugar de estar Pero a veces Es tan atractivo Imaginar un mundo En palabras Y que parezca vivo Que te vale la pena Todo riesgo Ahora sé que El clavado me valió la pena Que cuando llegué Y dije Cambio de vida Me voy a la ciencia Claro Escribí Digo me voy a juntar Ciencia y escritura Que fue como el puente Escribiendo para niños Sobre ecología En una revista Hasta que de repente Yo ya no decía Soy bióloga Y escribo Si no Soy escritora Fui bióloga Qué tal Un aplauso Oigan Bueno Como esto se trata De un diálogo Ahora el micrófono Va a pasar De su lado ¿Alguien quiere hacerle Una pregunta A Mónica Lavín? Si no Ah muy bien Vas compa ¿Cómo te llamas Orgullosamente Tu escuela? Mi nombre es Yael Vengo de Primero ingrediente Haber decidido Ser escritora Ya les conté Que tuvo su dificultad Su tiempo Y no me arrepiento De haber estudiado Eso es algo Eso es algo Que les quiero decir Como un paréntesis Y ahorita te contesto Nunca se equivoca uno Es decir A mí la biología Y la experiencia De vida Y el tiempo Dedicado A esos viajes Por México Me han servido Me han servido Me han servido Para la escritura Todo sirve Para el terreno Literario Mi hermana Dice No le cuente Nada a Mónica Porque lo va a usar Para uno de sus libros Porque uno está Con las antenas Y eso tiene que ver Con la pregunta Que me haces De las ideas Mi preocupación En la vida Sería Que se me acaben Las ideas O sea Que no se me ocurra De qué escribir Pero hasta ahorita Ese no ha sido El problema Porque Hay Tantas provocaciones Es decir Hay tanto Que te sugiere Un tema Que te provoca Escribir un cuento Porque yo empecé Escribiendo cuento ¿No? Como bien sabes Y creí que iba a ser cuentista Me encanta el género Claro Porque es más matemático Nada sobra Nada falta Es como una ecuación Equilibrada Pero un día Me desbarranqué A la novela Y me gustó También escribir novela Entonces escribo Las dos cosas Cuando escribo cuento Es como si saliera recreo Porque lo voy a acabar Más rápido Cuando escribo novela Quién sabe cuánto Me voy a tardar Entonces Para las ideas Sobre todo Para que no se me evaporen Las ideas Tengo una libreta Una libreta Para ideas de cuento Otra libreta Para la novela Que estoy escribiendo O ideas de novela Pero cuando ya empiezo A escribirla Necesito una libreta Aunque escribo En la computadora Wow Escribir en la computadora Imagínense que antes Tacho Mi primer libro de cuentos Fue de máquina de escribir ¿No? ¿La conocieron? Tantas versiones Tachón Y otra vez O el corrector Ese blanquito Nada de que la impresora Y sale todo Corriges No Realmente Yo no podría escribir A mano Un libro entero Puedo escribir Mis ideas Porque me gusta Cómo uno piensa Distinto Con la pluma Porque es como Físico ¿No? Va desde Desde el adentro Hacia el afuera Pero ya La máquina O el aparato Que es la novela Y el cuento Creo que funciona mejor Con el ruido Me encantaba el ruido De la máquina De escribir El ruido O la parte Que va a una velocidad Que se parece más A la de la cabeza Que el manuscrito Porque si vas tan rápido Como tú Va brotando la historia O la estás imaginando Luego no entiendes la letra Que es lo que me pasa ¿No? Entonces solo tomo notas Apuntes Y las ideas ahí están ¿Qué tan difícil? Mira Fui a un taller Porque uno no se puede hacer solo Uno necesita la orientación Así como Hay maestros Para diferentes áreas Del quehacer humano Para la escritura Hay como un acompañamiento Un orientador Yo a mi vez Doy talleres Para orientar a otros Como la parte técnica Que hay que ver al texto Que te conviene leer O sea Entonces tomé taller Me tuve Ya tomaba taller Mientras era bióloga Y Yo siento que siempre Es un proceso Aunque hayas escrito Diez novelas La que sigue Es una nueva aventura ¿En qué aprieto Te va a poner? Porque yo la peor Me pidió un lenguaje Que no me pide Todo sobre nosotras Que son unas amigas Que fueron amigas En la prepa En los 70 Y se van de viaje A Portugal A festejar Sus 60 años Me pide otro lenguaje La más faulera Me pide otro tono Y la novela Que ahora estoy escribiendo Me pide otras cosas Pero ¿qué creen? Eso me gusta Porque nunca es aburrido El camino que yo escogí Porque cada historia Que se me ocurra Va a pedir algo de mí Y además No sé si me va a quedar bien Es como una aventura Es una aventura Hay mucho de adrenalina También de fastidio Y también de paciencia Y eso tiene que ver Con que el camino Me ha enseñado Que hay que tener paciencia Después de ese primer libro Que sí me lo publicaron Sep Crea Y que no pasó nada Más que una reseña Y que se lo regalé A mis amigos Y a mi familia Y bueno Pero en el segundo libro Sí pasaron cosas Pero antes de que pasaran ¿Cuánto creen Que me tuve que esperar Para que me lo publicaran? Porque lo llevé A una editorial comercial Y además Un sello que me parecía ¡Wow! Si me publican ahí Joaquín Mortiz Ahí había publicado José Agustín Octavio Paz Carlos Fuentes Rosario Castellanos Dije ¡Wow! Y me dijeron Sí, sí te vamos a publicar Tu libro de cuentos Pero Hay lista de espera ¿Cuánto tiempo? Tres años Ándale Sale pues Ya terminé mi prepa ¿No? Sí Entonces entendí que Pero mientras yo escribí Otros cuentos Entonces le quité unos Le agregué O sea No te detienes Y aunque te hubieran dicho Que no Porque sí me han dicho Que no alguna vez No he ganado O sea Mando a concurso cosas Pero no todas ganan Y uno no cuenta Las que no ganaron Solo los premios Que sí te dieron Obvio Pero das una batalla O sea Yo siempre digo Que hay que nadar A brazo partido Como que vas a llegar A la orilla Pero la orilla Ya se movió Y cuando crees Que ya llegaste A la orilla Pues hay otro libro Nuevo que quieres escribir Y quién sabe Qué va a pasar con él Quizás la editorial Ya te conoce más Y te lo publica Pero ¿Y cómo le va a ir Con los lectores? Que son los más importantes Son la prueba de fuego Son los que te devuelven Que tenía sentido Encerrarte tres años En la incertidumbre De a ver si lo acabo O el libro de cuentos Bueno valió la pena Los tres años de espera Porque cuando salió Ese libro Sí hubo reseñas En varios lugares Ya no eran mis cuates Es más Yo no tenía cuates Escritores Venía de la biología O sea tú llegaste Sin palancas Sin palancas Es buena palabra Sin palancas Llegó desde la biología Pero fíjense Dato matador Para que lleguen hoy A su casa A almorzar Y digan ¿Qué aprendiste En la filé? Fíjate Algo interesante Que dijo fue Y eso me encantó El cuento Es como las ¿Qué? ¿Qué dijo? El cuento Es como los ¿Qué? ¿Como la qué? Como las matemáticas Exacto ¿Saben de dónde Viene la palabra Cuento? ¿De la etimología? Del latín Computus Que significa Contar Y cuando unas personas En Estados Unidos Crearon una máquina Muy grande Para calcular Números y cifras Exorbitantes ¿Cómo creen Que se llamó? Computadora ¿Conocen a Alicia En el país De las maravillas? ¿Saben quién Escribió? Lewis Carroll Y sabían que Lewis Carroll Es un matemático Que tiene un libro Que se llama La lógica del pensamiento Que les recomiendo Para estudiar el examen Y para pasar Los exámenes Entonces me encantó Eso de que El cuento Es exacto La medida exacta Tenemos una escritora Valiente Que dice No tengo miedo A dejar atrás Por avanzar Y estar plena Porque la felicidad ¿Ustedes creen En la felicidad? Es un equilibrio ¿No? Sí Sí Y yo les quiero Preguntar algo Que es diferente Estamos pasando Por alto Tres años Que estuvimos Encerrados No sé No sé No sé cómo Los movió A cuántos De ustedes Les sorprendió Ya No tener Sus dinámicas Sociales Si se caen En cuenta Que pasamos Tres años ¿Qué cosas ¿Qué cosas Mentiras? Mentiras Para ver Es la verdad De las mentiras Sirven para ver La realidad Y a uno mismo Es como un espejo O un magnificador O acerca a lo lejano Son lentes ópticos Otra vez la ciencia ¿Ves? No puedes apartarte Yo lo sé La ciencia y la escritura Pero entonces hay dos felicidades Porque cuando estás escribiendo Estás en el mundo Del libro que estás Igual que cuando estás leyendo Perteneces a ese territorio ficticio Y vale la pena Porque sales medio cimbrado Y marcado Cicatrizado Al resto del mundo O sea, con algo más Con una experiencia añadida Yo siempre digo que leo Para tener más vidas Que un gato Porque solo tengo esta Y no es suficiente A nadie le basta con su vida ¿No? Uno quiere más Y esto Esto me ocurre por ahí ¿Qué pasó en la pandemia? Híjole Fue como pensar cosas Que nunca habías pensado ¿No? Por un lado Ah, qué bien Para un escritor Pues el encierrito La concentración No pierdes tiempo en traslado Pero una parte de tu cabeza Pues tiene miedo Porque además tienes cierta edad Y ya te dijeron que Wow, eres más vulnerable Y bueno, yo Como escribo Nunca pienso en mi edad Porque no soy maratonista O bueno A lo mejor ahí sí pensaría Ya no puedo subir la montaña ¿Verdad? Ya tengo tal edad Pero En la escritura La edad ¿Qué importa? Si cuando estás ahí Si cuando estás ahí Puedes estar con un personaje Muy joven O con un muerto Que habla O con algo Que no ha pasado Etcétera Es Es la posibilidad de vivir Un poco de tu rutina No solo me faltaba La estructura fue una protesta física No, la escritura y la vida En las dos sillas colocamos cinco post-its de colores Chéquenlo Chéquenlo A ver si yo Vean qué interesados No hay nada Solo quería saber su interés Pero viste Qué interesados O sea Qué interesados Los de las Baje Los de Cobay Los Pensé que éramos cuates Ya los estoy siguiendo Es neta Hasta los camarógrafos Estaban checando Oigan Se pasan Oigan No, no es cierto ¿Quién quiere hacer una pregunta? A Mónica Lavín Pasa y pregúntale a tu autora Ah, está bueno eso Pasa y pregúntale a tu autora Ah, gracias Bueno, quería comentarle Yo estoy en la optativa de literatura A tres en el CELA Y justamente hoy Habíamos leído La corredora de Cuemanco Y el aficionado de Schubert No te entendemos, mija Pégate bien allá Este Con calma No te pongas nerviosa Está bien Ok ¿Ya se escucha? Sí A ver El maestro de Amaya Sí, muy bien Ok Ok Pues esta mañana justamente En nuestra optativa de literatura Leímos su obra de La corredora de Cuemanco Y el aficionado de Schubert Y Me pareció bastante interesante Que usted haya mencionado En los párrafos de inicio Como cuando el personaje principal Guillermo iba a la ópera Pues escuchaba distintos compositores Como Paganini Schubert y todo eso Me recordó mucho A la obra La tumba de José Agustín Cuando está como que este motivo De que escucha óperas de Wagner El protagonista principal Y la verdad Yo cuando escribo Me cuesta muchísimo Incorporar otros sentidos Como la musicalidad Pero con usted Pues ajá Podía escuchar en mi mente Pues música clásica Mientras lo leía Pero cuando yo escribo Me tiendo a Quedar En este cuadro De únicamente Describir Pues lo que se puede ver Pues en el cuadro El marco de la historia Quería preguntarle ¿Cómo es que usted Incorpora estos otros sentidos Como esta musicalidad En pues un medio Que no se puede escuchar Digo, uno lee Y lo escucha en su mente ¿No? Pero no es como si Pudiese reproducir audio Pues Gracias por tu pregunta Y por leer ese cuento Qué padre Me encanta que lo hayan leído Y ahora sé que escribes Entonces sabes De los dilemas De la escritura Y creo que haces Una pregunta muy interesante A mí me parece Que hay que escribir Con los cinco sentidos No todos se ponen en juego Pero hay que tratar Como Para mí la escritura La lectura También debe ser Una experiencia sensorial No solo intelectual Sino sensorial Entonces te debe entrar A mí me gustan mucho Las atmósferas ¿No? El olor Que por cierto Yo perdí con COVID El olfato Y fue terrible Todavía no escribo Un cuento Que tenga que ver con eso Pero me enseñó El valor del olfato ¿Qué es que el mundo Huele a plástico? Bueno, a lo que crees Que es plástico Porque la ausencia De olor A que huele ¿No? Bueno Eso para hablar De la importancia Y la música Es algo que a mí Me importa mucho Toda clase de música Rock Jazz Clásica Y Basta con que Cuando estés escribiendo Te pongas la camiseta De la situación Del personaje Y trates de estar En lo que él oye O ve No nada más En los diálogos Que a veces también Se va por lo auditivo Sino Lo que ve Oye Y a veces Lo que toca ¿No? Lo que huele Lo que degusta Esa es una lección De una escritora Que se llama Flannery O'Connor En un texto Un ensayo Que tiene muy padre Que dice La materialidad De la narrativa O sea No se escribe Con ideas abstractas La ficción La ficción Se tiene que parecer A la vida Entonces ¿Cómo? Los sentidos Son para registrar La vida ¿No? Luego está El intelecto Para pensar Pero primero Digamos Tiene que ver Con este instinto De ver Oír Entonces yo No sé bien Cómo le hago Pero Me pongo La camiseta Del personaje E intento Respirar Como él Mirar como él Y como este Era de música De que va A un concierto Pues teníamos Que ver Cómo le entraba La música Y a la corredora Cómo oía También Cómo entran Los remos Al agua ¿No? El ritmo Yo creo que escribir Tiene mucho de musical Porque escribes Con un ritmo O sea Produces un ritmo Una cadencia Es más Hay cuentos Que piden Cuando yo los escribo O que leo Que son así ¿No? Y cuentos Que son así O sea Todo depende O momentos En el texto Creo que Hay un Esta posibilidad Musical De la prosa Es muy fuerte ¿Qué tal? Pasa por tu regalo Amiga De manos De Mónica Lavín Tu regalo Es el nombre Muchísimas gracias No, no es cierto Para el canal Mira ahí está Para el de peso Ahí está Ahorita te lo firman Nada más para la foto Ahí está Ahorita se lo firman Para la pregunta La siguiente pregunta Ya tenemos Muy bien Ya checaron abajo Si están sus post-its A ver a su cara Muy bien Muy bien Que se levante La compañera Mira yo la pongo Y luego se me olvida Porque me gana La del texto Sí Ay felicidades Ahorita va a estar Mónica Lavín Para la foto Con ustedes Ella es como Chente Fernández Hasta que el último Lector deje de aplaudir Ella sigue escribiendo ¿Va? Compañera Tu nombre Hola Mi nombre es Lupita ¿Dónde estás? Ahí está Lupita ya Mi pregunta es En su opinión ¿Cómo se puede crear Y desarrollar A un buen personaje En una historia? Moles Wow Tienes tiempo Como para Dos meses Así De manera muy rápida Pero eso es algo Que aprendemos En el proceso De escritura Porque la novela A diferencia del cuento Hay que desarrollar Varias facetas Del personaje En el cuento Como que hay una oportunidad De algunas Pero en la novela Hay que ver Como se parece Más a las personas Que tenemos Claroscuros ¿No? No somos solo Un asunto Entonces Me lo tengo que creer Yo primero Y para creérmelo Yo Apunto en una libreta Cómo se llama Mi personaje Y qué características Físicas Tiene Psicológicas Dónde nació Si estudió Depende de la edad Quiénes eran sus padres Por ejemplo En todo sobre nosotras Son cuatro personajes A cada una Le hice su biografía Y luego las dibujé Nunca hago eso Pero para este libro Hasta las dibujé Para ver Como eran de la misma edad Yo necesitaba ver Cómo se vestía cada una Porque es un viaje De unos días A Portugal Entonces Están en un momento Preciso de su vida Entonces dibujarlas Me hizo como ayudar A esta parte visual De imaginarlas Y también tengo que imaginar Cómo hablan Porque Qué les preocupa Y qué manías tienen Ya ven que yo Cuando hablo Muevo las manos Entonces hay que observar Mucho Los escritores Siempre somos unos fisgones Unos espías Se va uno a un café Y está viendo Al de la mesa de junto Porque a lo mejor Le da ideas De cosas específicas O de cómo trae el pelo Entonces Cada personaje Tiene que ser único Único Y es único No nada más Por sus características físicas Y color Sino También por su Particularidad Por lo que come Por lo que le gusta oír Por las cosas Que le hacen enojarse Y aún así Cuando estás escribiendo La novela Que es lo fascinante Escribirla Te revela otra cosa El personaje También Que no habías pensado Que también podía Ese personaje Que parecía muy amable Y muy Ah Pero tenía ese lado Vengativo Y mentiroso Ándale Que hace más interesante La trama Sí Porque por eso A veces las telenovelas No nos las creemos Porque el personaje La mala Es mala Desgraciada Y no tiene Ni una cosita De ternura Y no es cierto Todas las personas Somos Como un Estuche complicado Y tenemos Muchas Facetas Que salen En diferentes momentos Bueno ya ven Ya estoy Echándome el curso De dos meses No pues ya está El curso De dos meses Y no te preocupes También los yucatecos O los que vivimos En Yucatán Somos De mover mucho Las manos El reto yucateco Mónica La vi Que todos los yucatecos Y las yucatecas Es Queremos que nos digas Que es desmenuzar Sin usar tus manos Que es desmenuzar Sin usar tus manos Ah verdad ¿Alguien lo puede hacer? Alguien me puede decir Que es desmenuzar Sin usar A ver Amay Párate amiga Que es desmenuzar Sin usar tus manos No se haces Ella es del cela Y el cela El aplaude Mírenla Vean sus amigos Ni le aplauden Sacar hebras ¿Cómo? Sacar hebras Deshebrar Ya lo hiciste Ah no No se puede Ya perdiste ¿Quién puede decir? A ver El compa ¿Qué es deshebrar? Si levántate Desmenuzar Ya me confundiste Amiga ¿Qué es desmenuzar? Pues Hacer pedacitos El pollo Ay 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 Ese es el truco Es una palabra maravillosa A ver va Uno más y ya Porque ya A ver Escuchen Escuchen Sería desmembrar Verde amiga Tú la que está jalando Su pelo Esa ¿Cómo te llamas amiga? Pasa y atínala A la escritora Ya se puso roja Ella Vela A ver Muchachos Le estoy de mayatán Bueno Soy Sofía Y va a parecer un poco superficial Pero igual es algo muy importante ¿Es rentable vivir de la escritura? Buena pregunta No es superficial Es obligado Esa pregunta Gracias Estamos pasando una colecta Por favor Mira De los libros que publicas Porque una cosa es vivir de la escritura Y otra De los libros que publicas De los libros que publicas Necesitarías un país de lectores Y este país Se va volviendo de lectores Pero no es un país Todavía con Altos índices de lectura Y sin embargo También en países de muchos lectores No todos los escritores Pueden vivir de lo que publican Porque ¿Por qué? Imagínate todos los libros Que se publican año con año La mercadotecnia que necesitan Para que los lectores Se enteren de su existencia O los maestros En el caso de lo escolar Que haya accesibilidad Que lo puedas comprar Que lo encuentres Ahora hay digital y audiolibro Eso ha dado Mucho más posibilidades Y la pandemia hizo que creciera mucho El audiolibro Y lo digital Porque no podías ir a las librerías Notamos Paradójicamente Que nos iba mejor En ese terreno Que en el En el del libro físico Que nunca había pasado Pero En concreto Para contestar tu pregunta Creo que solamente un puñado De escritores En cada país Viven de sus libros Combinamos la escritura Con escritura en periódico Con trabajos que tengan que ver Con la palabra Yo he hecho entrevistas He hecho entrevistas He tenido programas en tele Entrevistas de escritores En radio He hecho guiones Para canales de televisión El guionista Sí Ahora que hay series Por si les interesa Pero hay una competencia Feroz El guionista Tiene unos Unos Márgenes de ganancia Muy grandes O sea Se le Se le contrata muy bien Es que ¿Saben cuánto ganamos Los escritores Por cada libro? ¿Cómo ¿Cómo nos pagan? Para que sepan Porque es importante ¿Por qué no piratear libros? ¿Por qué no fotocopiarlos? Porque cada fotocopia Que ya ni existen Pero bueno En PDF bajamos Digo yo soy maestra Y a veces les digo Bajen el PDF Porque es un momento Educativo Y formativo Pero si no estuviéramos En ese momento Compren los libros Porque Solamente El tope es O sea Solamente el 10% Del libro Va para el escritor Si el libro Cuesta 200 pesos Son 20 pesos Para nosotros Entonces Eso ya les da La magnitud De cuántos libros Necesitarían Venderse al mes Para tener Un ingreso Decente mensual Entonces Claro Si te vuelves Premio Nobel Los premios Nobel Muchos de ellos Antes Imagínense Luis Gluck Poeta La poesía Todavía Verdad Tú lo sabes Es mucho más difícil De comercializarse Después del premio Nobel Te publican En todos los idiomas Del planeta Bueno Puede que ya viva Además te dan Un alanal Por el premio Nobel Pues vives del Alanal del premio Nobel De las conferencias Se dice que Octavio Paz Por más premio Nobel Que era En realidad No vivía de sus libros Sino de las conferencias Igual que Carlos Fuentes Entonces Ese es el panorama Yo que doy clases De creación literaria En una universidad Que hay esa licenciatura Si les digo A los que entran Y por qué están aquí Esta es la carrera Más impráctica Del mundo Si quieren Vivir de esto O ser famosos Pues creo que están equivocados Lo que tienen que pensar Es que les gusta Y que les apasiona Y Los libros Fíjate Cien años de soledad No se lo publicaban A García Márquez Lo rechazaron En muchas editoriales Hay mucho del azar De la apuesta Que hace el editor De como muchos factores Que entran en juego El de voz en voz A mí me parece Que es el mejor mecanismo Para que los libros Se lean Que alguien diga Oye Como la música Y las películas Siempre decimos No te pierdas tal No te pierdas tal Tienes que ver tal Es una conversación Y los libros También deberían ser Una conversación Entonces Contasear ¿No? Gabrés ahí decía Leer es conversar Sí Conversas con el libro Y luego puedes conversar Con otros Del asunto del libro O de tu experiencia Lectora Más que de ¿Quién mató a quién? No un examen Del libro Sino conversar El libro Entonces Hay mucho camino Que hacer Por eso Estas ferias Son muy importantes No sé si eso Te contestó Te disuadió Y dijiste Iba a ser escritora Ya no No, sí Necesitamos más escritoras Y ya por cuaso De tiempo La última pregunta Se la quiero dirigir A alguien muy especial A sus docentes Sí Puntos extra ¿Algún docente Quiere preguntarle Algo a Mónica Lavín? Ahí va Muy bien Porque luego A los pobres No les preguntamos Ay mira Esta porra Tiene el maestro Vean eso Bueno Mi pregunta es Bueno mi nombre es Abraham Y soy profesor Del colegio Osbaje Soy el psicólogo Y además doy La materia de orientación Profesional Y mi pregunta es En ese proceso Que usted vivió A lo largo de su vida Como escritora también ¿Cómo lidió Con la frustración Con la tolerancia Con la incertidumbre Y eso ¿Cómo pudiera Ser un mensaje También para los Jóvenes que se encuentran Aquí en este momento? Gran pregunta Abraham Gran pregunta No podemos Darnos por vencidos O sea Imagínense Ya les dije Cuando tardó Antes de que me dijeran Que me iban a publicar El segundo libro Que tardó tres años Yo le había ido A llevar el manuscrito Al padre del editor Eran dos generaciones Se estaban pasando La estafeta Y tenía Un escritorio Que era como un Como un paisaje De edificios Pero eran puros manuscritos Y me había dicho Cuando se lo llevé Yo muy Te dicen tres meses Ahora todo es por Correo electrónico Es diferente Pero entonces yo A los tres meses Ahí estaba tocando La puerta ¿Qué pasó? Señor Joaquín ¿Qué le pareció mi libro? Ay me dice Chica ¿Cómo crees que voy a haber leído? Mira todo lo que tengo que leer Fue el primer momento Así de Guay Me dijo Llévaselo a mi hijo Que está afuera Él fue el que me Sí lo leyó Y me puso en la lista De tres años Todo eso Es un aprendizaje De Ok va a pasar Puede que te digan Que no Quizás el más importante Es con la más faulera La más faulera Era un cuento ¿Dónde está? La más faulera Que tiene En sus manos Dana Era un cuento Que metía un concurso Para De los que lanzaba Filig Para jóvenes Lo metí No ganó Fíjense No ganó Es la primera frustración ¿Por qué va a pensar Uno que va a ganar Uno? Pero uno quiere Quiere medirse Quiere estar En la contienda Pero Sí quedé En los finalistas Porque se acercó Una del jurado Y me dijo Oye me gustó Tu cuento ¿Por qué no lo haces Novela? Era un cuento Que se llamaba Por un diente Porque si lo leen Ya verán Porque es lo del diente Y dije Novela Pero si yo Escribo cuentos Pero me puso El gusanito Dijo Te lo publicamos Tenemos una colección juvenil Entonces Con ese acicate Yo me puse a escribir Mi primera novela Y cuando llegué Con la novela Que yo creí Que ya estaba bien Que era la más faulera Llegué con la editora Y me dijo ¿Qué crees? Ya no tenemos La colección juvenil Yo sentí así Como un balde De agua fría ¿Cuánto tiempo Creen que le había invertido Escribir la novela? Un año Y dije Ok Y no sabía qué hacer Y entonces apareció Un anuncio En el periódico Que literalmente Cuando dicen Tocar puertas Es cierto Es una buena analogía Que decía Escritores Plaza Ijanés Acaba de regresar Traigan sus manuscritos Entonces Ahí llevé Llevé mi manuscrito Manuscrito es Se escribía Y se llevaba engargolado ¿No? Y fui a la editorial Y me dice el editor Digo Ay traigo una novela Para Creo que es para adolescentes Porque la protagonista Tiene 14 años Juega a básquet Ay Me dijo Los adolescentes No compran libros Y ya me iba Ya me iba Así Yo creo que con una cara Desfigurada O sea Con tristeza Porque uno pone No nada más el tiempo Sino Uno pone De sí mismo En los textos Uno está ahí Yo era la más Yo era la más faulera Cuando jugaba básquet Yo también estaba ahí Varias anécdotas mías Y ya cuando me iba Me dice el editor A ver déjamelo Déjamelo Se lo dejé Y me habla Esto era Finales de la semana Me habla el lunes Y me dice Tienes suerte Mi hijo Mi hijo tiene 14 años Se lo di a leer Y le gustó Te lo vamos a publicar Entonces Quiere decir que Hay caminos ¿No? Que hay otras posibilidades Y que no puedes Bajar los brazos Ahora también aceptar Yo hay cosas Que no he publicado Aceptar que Las cosas No están vistas Que siempre hay Otra cosa Que tú crees En tu trabajo Y que también crees Que no eres Lo máximo O sea Si tú todo el tiempo Crees que eres lo máximo Pues No, no Hay que tener Esta especie De soberbia De gobernar El libro Que estás escribiendo Como si fueras Un dios Porque Eso es el papel Del escritor Porque tú pones Las reglas del juego Tú sabes lo que pasa Tú los inventas Pero también Con humildad Aceptar Que lo puedes mejorar Que no vale la pena O sea Todo eso Ese aprendizaje Es muy importante Y no darse por vencido Porque hay gente Que con el primer rechazo No, yo no sirvo Para esto Se da la Ah, pues no te gustaba tanto No te va la vida Con esto Hay que hacer las cosas La que elijan Como si les fuera La vida en ello Bueno, dale un aplauso A eso O sea Y por último Vamos a devolverle A Mónica Lavín Todo lo que nos ha dado Vamos a decirle Palabras Que nos ha inspirado Hoy Solamente palabras ¿Quién quiere decirle Una palabra Que le inspiró Hoy Mónica Lavín? Vas fuerte amiga Atrevernos Muy bien ¿Qué más? Vas amiga Pertenecer a la ficción Muy bien Ahí Imaginar Imaginar Perseverancia Darle vida A los sueños Arriesgarte Sensacional Pensacional Puntos extras Valorar tu trabajo ¿Qué más? Valentía Valentía ¿Aquí adelante Alguno? No se amontonen Paciencia Todo eso y más Una más Ajustar Apuntar Ah muy bien Todo eso y más Es Mónica Lavín Yo y la tuvimos En la Feria Internacional De la Lectura Yucatán Y la vamos a despedir De esta manera Con De este lado Van a decir Mónica Y de este lado Van a decir Lavín ¿Va? Van a estar Siendo grabados Ahí está Gracias ¿Va? ¿Listos? ¿Listas? Muy bien Una Dos Tres En la Filé Las y los Las y los Las y los